Cuando uno está metido en el arte, está fuera del sistema, pero para el que realmente lo necesita hacer, te da mucho a cambio. Y es como una necesidad interior. Me inspiro en la naturaleza. Una pierna es la naturaleza y la otra la pintura, pero todo va siempre hacia la pintura. Y la música es fundamental, ¿no? La música, para trabajar, creo que también ayuda a lograr ese estado de ánimo y la concentración. Es una transformación permanente. Es un camino difícil. Empecé a pintar en el año 2000. El arte te da mucho espiritualmente. Eso es real. Eso es así. Por lo general, los artistas, los que nos dedicamos, somos como conscientes de eso. Por algo hacemos el sacrificio de estarnos en un camino que no es para nada convencional, ¿no? Mi nombre es Sebastián Saez y estoy en MAF TV.